Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura semanal en la que te voy a sacar tu sigilo al final de este vídeo. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y como siempre quédate con lo que resuena contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos a analizar tus energías y las que habrán a tu alrededor en esta semana y vamos a comenzar la carta de la casa, la cruz y el cíngaro. Vamos allá, empezamos por la carta de la casa, ¿vale? La carta de la casa, pues claramente como aquí dice la casa, a lo mejor que quieres hacer algún tipo de cambio, reordenar las cosas o sacar las cosas de tu casa que ya no funcionan o que están rotas. Es una carta que habla de, de cierta manera, como que también a lo mejor que te apetece renovar algo por ahí a tu casa, ¿ok? Como a lo mejor que tu tele ya está un poco vieja y que quieres pues regalarte una nueva o lo que sea, pero que sí que estás llegando a tener eso que tanto buscaste o que te apetecía desde hace un rato. Ahora, la siguiente carta, signo de Virgo, no te voy a decir que es una de las mejores cartas que hay, sino que es la mejor carta que hay en este... ¿Cómo esto se llamaba? ¿O tarot gitano o algo así? No me acuerdo porque lo tengo desde hace muchos años y he perdido su caja, el libro, lo perdí todo. Sí, me parece que era gitano, disculpa. La cruz, la mejor carta, o sea, que mejor no hay, ¿vale? Esto es una carta que está hablando del comienzo de una etapa de tu vida, dejando cierta etapa o cierta situación de sufrimiento, de malestar, de, bueno, algo que no te gusta, vamos a decir, de ansiedad quizá, atrás e iniciar una etapa de mucha bendición, con mucha bendición, con mucha alegría, con mucha felicidad. Esto ya sea, vamos a decir, que vas a iniciar este camino con algo pequeño, como he dicho. A lo mejor te apetece desde hace mucho redecorar como tu casa o darle, vamos a decir, ese toque de cierta manera. Como que la situación era algo difícil, a lo mejor que no te permitía eso, que no era tu casa, por lo tanto, como que te quedabas con las ganas y ahora sí que vas a hacer eso que tú quieres y más. Y con eso inicias una etapa nueva en tu vida, con mucha bendición, ¿vale? Tu camino está súper abierto y a lo mejor en tu casa hay algo que te bloquea los caminos, por lo tanto, si hay un reloj que está parado, algo que está roto, algo que no te pones desde hace mucho tiempo, algo que te regaló una persona que ya es de tu pasado y como que no... eso sácalo, ¿vale? Al menos es lo que te dicen aquí. Con esta carta estamos hablando de la energía de un hombre, sí o sí, y esto es la energía de la acción, esta es la energía de riqueza, esto es la energía de la verdad, es como que va a haber un hombre en tu camino si tú eres ese hombre, o sea, si aquí estás viendo esta lectura, eres un chico, pues esta es tu energía, que estás caminando, fíjate, descalzo, porque no hay ni piedras en el camino, no hay agujas, no hay cristales, no hay nada, nada, que vaya pues a amenazar este bienestar y esta comodidad, es una conexión directa con la tierra y su abundancia, vamos a decir, ¿ok? Si tú eres una mujer, pues esto es la energía de un hombre que hay a tu alrededor, ¿vale? Esta semana vas a tener el camino abierto hacia algo que tú querías hacer, algún tipo de proyecto, lo que sea, aquí hay un comienzo espectacular, signo de Virgo, y te digo desde ya que mejores cartas no hay. Así que enhorabuena y ojalá de corazón que os estén aplicando a todos. Vamos a ver ahora este tarot que más nos cuenta, y recuerda Virgo que si quieres combina esta lectura con la del signo de Pistis, ya que es tu signo opuesto en la rueda, ¿vale? Y como muchas veces viene a revelarte cosas que a veces aquí no aparecen. Vamos allá, empezamos con la carta del 2 de Aires, la carta de la templanza que representa el signo de Sagitario, el 10 de Oros, el As de Oros, ¿ves cómo comienza algo? Y el Rey de Bastos. Vamos allá, esto está muy bien, esto está hermosamente bien. Sí, pero aquí hay algo en que se tiene que ir, ¿vale? En fin, vamos allá, aquí hay algo en que se pensó que era demasiada cosa. Entonces, pues como que, en fin, se acabó eso. La carta de dedos de Aires nos está hablando de que esta semana es signo de Virgo, porque vas a verte en alguna situación en la que te va a tocar hacer las cosas con cierta lógica y con cierta objetividad. ¿Vale? También es una carta que nos está hablando muchas veces de llamadas, que a lo mejor estás recibiendo alguna llamada de una persona con alguna noticia, alguna noticia buena que te va a gustar. Quiero saber esto porque es que no hay nada raro, pero lo que sí se está viendo es que cierta persona a la que has dejado atrás lleva desde hace más o menos 15 días queriendo pues llamarte, comunicarse contigo, porque a lo mejor quiere una reconciliación aquí, ¿vale? Quiere arreglar una situación. Fíjate, esto quedó así. Esto es una persona que ahora mismo probablemente a la que no le está yendo muy bien, que digamos o mediante sus acciones y decisiones que le nacen a partir de una pasión mal armonizada, que digamos, bueno, la llegó a fastidiar, como decimos, y ahora es como que de repente a lo mejor como que tiene esa idea de comunicarse contigo, de buscarte, de reconciliarse, buscar esta reconciliación. Por lo tanto, aquí sí que estoy viendo una llamada. Es como quiso escribirte muchas, muchas veces, pero que a lo mejor no sé, es de esa gente a la que no le, no le sale bien. Eso de escribir y explicar lo que siente. Con la energía de Sagitario tú tienes aquí al Rey de Copas que viene a hablarnos de una persona, a lo mejor, de elemento agua, de cáncer, piscis, escorpio o no. Y esto es la energía de una persona que quizá como que quiere estar contigo en algún tipo de... como si es vamos a salir, vamos a dar una vuelta, vamos a arreglar esto y lo otro. Aquí hay una energía bastante buena, signo de miro, que nos está hablando de alcanzar o de llegar a tener algo que te va a significar mucha comodidad emocional, ¿ok? También al mismo tiempo quizá tú has visitado o has hablado con alguien que entiende de los asuntos espirituales, vamos a decirlo así, como que te ha ayudado, porque aquí hay una energía de sanar, porque para algunos hasta hace no mucho que tenías algún tipo de camino un poquito cerrado, ¿vale? O sencillamente que cierta cosa no te salía, ¿vale? Que porque esto está así, porque esto está... Por lo tanto, esta situación se está arreglando. Tengo las energías también de los mejores amigos. Vamos a decir, si hay alguien a quien tú consideras que es tu mejor amigo, ya sea tu hijo, ya sea tu mamá, quien sea, realmente como que se va a alegrar muchísimo por algo que te va a ocurrir, a suceder. Pero es que me da esa sensación de que tampoco están haciendo mucho. Sencillamente, pues, se alegran y se benefician un poquito de todo esto, cosa que, bueno, que tú sabrás. Y ya está, no aparece nada negativo. Con la carta de 10 de oros, que claramente está hablando de casa, justamente que te quedó ahí, la casa, hogar, tus hijos. Durante estos días, esta semana yo te veo como realmente como que estás un poquito intimismado. La típica energía del ermitaño, haciendo lo que quieres, que es lo que te gusta, que es a lo mejor dedicarles un rato a tus hijos, a la pareja, a la mascota, a ti mismo. Es una energía muy buena, la verdad, y desde el inicio se está viendo como Virgo está haciendo las cosas. Y piensa muchísimo a la gente que le rodea, o sencillamente la gente en sus hijos o lo que sea. Es como que aquí hay un cierto motivo como que te mueve, vamos a decirlo así. Es algo que te gusta. Yo por lo que estoy viendo aquí, la energía del uno, y el uno, disculpa que hay algo que tú haces. Hay algo que llevas a cabo. Tú tienes ahí una idea, pero aquí te hablamos de hechos. No estamos hablando de una idea, de pensarlo, de buscar algún tipo de conocimiento, lo que sea. No, aquí estamos hablando de llevar un hecho a cabo que nace de ti porque está tu elemento aquí y realmente como que te va a gustar muchísimo lo que viene luego, ¿ok? Sí que te va a gustar porque ahora te explico. Tenemos aquí las energías de regalos, que probablemente le estás haciendo un regalo a alguien, ¿vale? Como si es que estás yendo por la calle y te apetece, pues yo que sé, regalar algo. Es una energía buena, muy buena. ¿Ves cómo había algo aquí? Había algo aquí, signo de Virgo, que no te dejaba avanzar. Ya sea la energía de una persona, ya sea algo que te inculcó una persona. Tú sabes que a veces que te repiten mucho algo que te sugestionas, ¿vale? Y por lo tanto como que ya automáticamente no llevas las acciones que hay que llevar a cabo. Esencialmente que desde el inicio que te dicen no. Tú ya te rindes, dices ya como que pa' qué si se está viendo desde el principio. No había esta energía quizá en el insistir y en que voy a por lo que quiero y punto. Aquí como tus caminos se abren, ¿ok? Porque ahora como que ya empiezas a tomar una decisión y piensas en ti y en tu gente y tal. Pero como que te tiene un poquito que te da igual lo que te haya negado decir hasta ahora. Las mentiras que te han dicho porque aquí hay alguien que claramente te paró la evolución porque te pidió mucho sacrificio. O te pidió mucha atención, te pidió mucha energía. Esa que no le has dedicado a lo que tenías que dedicarle o a lo que te apetecía. Pero bueno, estamos aquí ante una etapa nueva del signo de Virgo en la que aquí va a haber, pues vamos, ya te digo, mucho bienestar. Con un rey de bastos que estamos hablando probablemente de una persona del signo de Leo o también de Aries, Leo o Sagitario. Alguien que en realidad, vamos a decir por lo que he visto yo aquí, va a colaborarte. Alguien con quien tú vas a reunirte, ¿vale? Y este hombre o esta mujer, es verdad que aparece la energía de hombre, pero a lo mejor es una mujer. Signo de Virgo es como que realmente va a haber pues este flujo de ideas de no sé que yo sé cómo se hace esto. Él o ella que te dice yo sé cómo se hace esto porque esto es laboral o económico. O a partir de aquí van a hacer algo que va a modificar de manera muy buena tu situación económica de aquí a futuro. Porque a pesar de que yo te veo bien o al menos mucho mejor que mucha gente o vibras en ese agradecimiento, vamos a decir, signo de Virgo, hay algo mejor. Que se te viene algo mejor. Es como si por ejemplo tengo una tienda de ropa y me está yendo muy bien, pero mira que está yendo tan 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 bien que quiero abrir otra, ¿vale? Por lo tanto, pues ahí está. Pero aquí está colaborando alguien como si es que te quiere hacer una reforma o tú quieres que te hagan una reforma o algo así. Va a salirte muy bien esto, ¿eh? Hasta incluso para la gente que ha pedido algún tipo de crédito o algo así, van a decirte que sí, ¿vale? Claramente vas a tener que ir a firmar algún tipo de documento y la verdad es que esto va a salir bastante bien. Lo que pasa es que estoy viendo que aquí hay una persona, signo de Virgo, que durante mucho tiempo a lo mejor que se pensó que, como te he explicado antes, que era demasiado. Que era demasiado y que todo el mundo me tenía que rendir. Ahora, no sé, no quiero decir nada negativo porque no sé quién es esta mujer, porque aparece la energía de una mujer, pero a lo mejor es un hombre. A lo mejor es tu hijo, es tu hija, no sé quién es, por lo tanto no voy a decir nada negativo, pero es verdad que ahí está la energía, yo te digo lo que veo. Que puedo yo omitir cierta descripción, pero hasta un punto. Aquí tenemos las energías de una persona que maneja las energías ocultas de manera muy fea, ¿vale? Y está ahora mismo viviendo una etapa de bajón emocional muy fuerte porque a ti te está yendo bastante bien. Se está equilibrando la balanza del karma porque esta persona, créeme, si te digo que va a volver a hacerte algo, pero se va a topar con la figura de la justicia que digamos con su karma. Ahí está, pum. Se le va a devolver enseguida, enseguida, ¿vale? Por lo tanto es como, se está equilibrando esta balanza por fin porque cuando tú empiezas a vivir una vida mejor y te empiezas a ir de una etapa en la que a lo mejor se te ha hecho daño, se te ha robado, se ha abusado de tu confianza, de tu tiempo, de tu dinero, claramente alguien ahí tiene que actuar. A esa gente sí que le puede ir bastante bien, pero por un rato, por un rato. O a lo mejor sí que le va súper bien por mucho tiempo, pero a ver cómo te está yendo en el otro aspecto de la vida, con tus hijos, tu pareja, la salud. Y ahora pues se vuelve a equilibrar. Y te puedes asegurar o estar seguro, Virgo, de que si a ti te está yendo bien es que a esa gente se le retira, vamos a decir, tu buena suerte que te habían robado. Vamos a decirlo así, ¿ok? Por lo tanto, enhorabuena porque esto está saliendo de perlas, ¿vale? Y que te cunda a esa gente, pues cada uno recoge lo que siembra. Virgo, si hablamos aquí de los asuntos económicos, la verdad es que yo veo aquí las cosas están bastante bien. De hecho, yo veo que empiezas aquí el gasto, pues vamos a decir, con mucha cabeza. Veo que a lo mejor, como te he dicho antes, a lo mejor que vas a adquirir algo con el fin de decorar tu casa o que lo vais a usar la gente que vive ahí como si es una moqueta o piscina o lo que sea. Y aquí, un rey de gastos, cuando hablamos de los gastos, es alguien que gasta en su aspecto o su persona. Como si es, por ejemplo, un libro, como si es, yo qué sé, una peluca, algo. Algo así, ¿vale? En cuestiones de salud, que para estas cosas el médico, obvio, yo veo aquí lo que es la cadera y la ciática. Mucho cuidado, mucho cuidado, ves al médico en el caso de que no estés muy bien, Dios no quiera, pero si hay algo así, ves al médico. En fin. Por si te quedaba alguna duda, signo de Virgo, el sigilo que te ha quedado hace una captura y está hablando de una carrera exitosa. En esta luna menguante no hay que comenzar nunca, jamás, nada, los miércoles y sábados, ¿vale? Ya sea un sigilo, que es mucho menos, no hay que iniciarlo esos días jamás. Además, imagínate, pues no sé, regalarte algo, que vayas a iniciar algo, a lo mejor una reunión, bueno, pero es evitarlo los miércoles y sábados. Al menos yo, la luna menguante es como la continuidad. Y muchas veces empiezan a pasar cosas muy raras que yo digo, bueno, relax, que total, es miércoles, no voy a pelearme con nada porque es mucho peor. Por lo tanto, no los comiences los miércoles y sábados de luna menguante. Ahora, si tú me dices que empiezas, por ejemplo, martes y haces martes y miércoles y jueves, por ejemplo, de sigilo, está muy bien, está muy bien. Lo que no hay que hacer es iniciar. Y el sigilo que te ha quedado es de una carrera exitosa, exitosa. Ya sea tu carrera académica o tu trabajo, que quieres, a lo mejor estás cansado de estar siempre en el mismo puesto, que quieres ir al siguiente nivel, pues con el fin de que tengas esa cosecha buena. Y llegar a vivir cosas buenas que tienen que ver con tu situación económica y laboral, como si esto es conocer a gente y alinearse contigo. Gente que sabe de esto y que te va a ayudar. Yo te digo que te han quedado las mejores cartas y más en eso de la economía, el dinero y trabajo y tu casa y hogar. Por lo tanto, ¿qué más? No sé, el amor, no sé qué tanto la gente quiere, cómo está ese asunto, porque ya hablaremos más adelante. De momento, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, virgo.